Un hospital al principio es un edificio que tiene que abastecer a cubrir unas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Pues espacio para ubicar a las personas que tienen que estar hospitalizadas, sea reducida con tipos o sea atención sanitaria. Pero lógicamente estamos hablando de un periodo histórico en el que la religión es clave. Entonces esa necesidad religiosa que hace que este hospital, que es de una orden militar o religiosa como es la de la Santa Cruz, la cabecera de núcleos, necesite tener una iglesia donde se cubran los oficios religiosos que necesita cualquier edificio en ese momento construido. Entonces tenemos la iglesia y el propio hospital conformando lo que es, digamos, todo el paisaje urbano que tenemos ahora en la elevación de este cerro.